Un guardia de seguridad fue brutalmente agredido por tres delincuentes. Los antisociales le arrebataron el sueldo que había recibido por su trabajo. Se enfrentó con tres delincuentes para no dejarse robar. Al inicio, su resistencia estaba dando buenos resultados, hasta que uno de los malhechores sacó a relucir un cuchillo y procedió a someterlo. ¿Cómo así se enfrentó con estas personas y no midió el riesgo quizás? No, o sea, porque yo sí vi que sí me lo podía dominar a los dos, pero ya no me di cuenta con el otro semejantó desde arriba del puente, con el cuchillo en mano. Según él dice, lo han golpeado, tiene ciertas lesiones con el arma blanca, se le ha ordenado hacer el reconocimiento médico al ciudadano. El asalto se registró en el viaducto que une la avenida Francisco de Orellana con la autopista Narcisa de Jesús, en el norte de la urbe. Los delincuentes lograron huir y, sin embargo, la Fiscalía se encuentra investigando el hecho. No se ha podido detener a ninguna persona, por lo que una vez recetada la denuncia, se van a hacer las investigaciones pertinentes, por supuesto, con la dirección de la Fiscalía y con el auxilio de la Policía Nacional. ¿Venía cobrando el sueldo? Recién venía cobrando el sueldo de la empresa. ¿Lo venían siguiendo, amigo? Supuestamente. Informó Jorge Salazar.